Ante el pronóstico de lluvias intensas que se espera para esta y la próxima semana, el Instituto Estatal de Protección Civil alerta a la población a tomar las medidas necesarias, pues las condiciones van a ser similares a las que se vivieron en 1993 y 2007. El coordinador de Protección Civil, Jorge Mieriterán Suárez, informó que por las condiciones que se pronostican, la Comisión Nacional del Agua ya tomó las medidas necesarias, como es el desfogue de las presas del Alto Grijalva. Pero se esperan precipitaciones muy fuertes en el transcurso de la semana que entra, se habla de condiciones similares a las que vivimos en 1993 y en 2007, las grandes inundaciones de Tabasco. Desde luego ahora estamos mucho más preparados, pero sobre todo ahora contamos con información muy puntual de Conagua. Afortunadamente hay una sinergia muy importante, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, entre la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Dirección General de Conagua, que nos permite mantener información muy oportuna. Y Conagua ya está tomando algunas medidas preventivas en función de estas precipitaciones que se pronostican para la semana que entra. Desde luego hay que ir monitoreando en el transcurso de los días cómo se va desarrollando estos fenómenos meteorológicos para tomar las medidas necesarias. Indicó que la Conagua ya solicitó a la Comisión Federal de Electricidad que tome la precaución necesaria con relación a la operación de las presas del Alto Grijalva, principalmente la de Peñitas. La directora inclusive ya le pidió hoy en la reunión, fuimos testigos, el gobernador y yo, de que le pidió a la Comisión Federal de Electricidad que también tome precauciones con relación a la operación de las presas del Alto Grijalva, sobre todo Peñitas, que es que directamente nos afecta a nosotros. Nosotros desde luego en la Coordinación Estatal de Protección Civil estaremos muy pendientes y estaremos tomando algunas medidas puntuales y les solicitamos a ustedes, a los presidentes municipales, a las unidades municipales de protección civil que hagamos lo propio. Ya sabemos que tenemos tres grandes afectaciones dependiendo de la región en donde nos encontremos. Por un lado tenemos los municipios de la región de la Sierra, con los ríos de reacción rápida, en dos, tres horas se nos llegan a desbordar el río Pichucalco, el río de la Sierra, el río y las lluvias se van a acercar bombas para desalojar el agua de patios y viviendas. En estas acciones se encontrará con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Secretaría de Marina y las diversas instituciones de gobierno. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.